hola 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 amigos qué tal arrancamos semana y daros la bienvenida como siempre el canal y a estos espacios de radio rosco tuber tv la radio que se escucha y además también se ve bien pues esta semana tendremos muchas cositas como siempre y de momento arrancamos comentando el reciente vídeo que ha hecho nuestro querido compañero y amigo christopher del canal 12 ruedas el cual os recomiendo que os suscribáis porque también publica vídeos muy interesantes sobre todo a nivel de truquis del camión y cositas y está muy bien también tiene comentarios muy buenos y a mí me ha gustado mucho el vídeo que ha hecho este fin de semana que entre otras cosas pues bueno he hablado sobre el tema del sorteo de los llaveros que las condiciones para participar en el sorteo son muy fáciles y las tenéis en las explica muy bien en el vídeo y también ha tocado algún otro tema ha pegado alguna pincelada por ahí y él el vídeo se titula nos sortean bien pues yo iría un poco más allá no nos sortean le roban directamente a otras empresas a los conductores o sea es decir esa esa ética que había entre empresas de decir oye estás trabajando no le vamos a quitar el chofer a otra empresa pero si te quedas sin faena venme a ver el primero esto era bastante habitual si eras una persona responsable llevabas años en el sector y no solía llevar problemas a la empresa o sea eres una persona resolutiva y que no iba dando porrazos por ahí que al fin y al cabo es lo que quiere cualquier jefe que no le des problemas que te den la faena tú vas haciendo y ni te llaman eso es lo que busca un jefe bien pero claro yo me había encontrado en la situación de de llegar a una empresa por ejemplo cuando estaba con la tractora el enganche y tal llegar a alguna empresa y ostras y ver que aquellos choferes están muy bien tratados tienen buenas condiciones y yo sé que aquella gente están contentos conmigo pues decirles al jefe de tráfico incluso a alguno de los dueños hablar con él y decirle y decirle pues mire que tengo que hacer no sé para dejarles el currículum porque me gustaría entrar a trabajar con ustedes porque bueno yo veo que sus choferes están contentos están bien yo creo que aquí estoy sirviendo bien y el jefe decirme sí sí Tony sí estamos muy contentos contigo el problema está en que a ver no le vamos a quitar un chofer a tu jefe no estaría muy feo por nuestra parte que te mande que te mande a trabajar con nosotros y nosotros nos aprovechemos de esa situación para mejorarte las condiciones y quitarle al chofer éticamente está muy feo correcto y es comprensible ya viene Ferruquito por la derecha venga vamos que nos vamos y es comprensible claro que sí es comprensible bueno pues eso a fecha de hoy se está perdiendo o sea la falta de choferes porque como bien apuntó como bien apuntó Christopher en su vídeo las empresas se están dando cuenta que no todo vale encima de un camión es decir yo cojo yo cojo uno que me lo traigo de por ahí o uno que ha venido de tal país tiene tiene el carnet y como decía mi profesor cuando yo me saqué el carnet de los trailers vale de trailer y aprobé el último examen que era maniobras y circulación que además lo hice con un tren de carretera con un remolque de lanza que yo iba rezando porque como de yo iba rezando digo como tenga que tirar para atrás yo esto no sé tirar para atrás no tengo ni idea para adelante va muy bien pero para atrás bueno no por suerte la cosa fue bien en el primer examen se me salió una rueda se aflojó el tornillo del buje y salió el tambor con las dos gemelas por un lado yo ni me enteré me vino un coche me pitó y me dijo se te ha salido una rueda del remolque de atrás menos mal que Dios que lo dio contra nadie menos mal claro tuve que repetir el examen pero bueno aprobé me gasté en mi pasta y aprobé pero pero claro aquí el problema está en que como dijo mi profesor cuando yo aprobé me dijo bueno me dijo bueno Antonio ya estás fijaos con fijaos con la palabra me dijo ya estás documentado para llevar un trailer pero ojo documentado no significa que sepa llevarlo porque cuando cojas un camión largo con 24 torladas arriba verás que todo lo que te enseñamos no te vale para nada para lo único que te ha servido es para aprobar pero como yo soy consciente que las prácticas son muy caras pues os enseñamos a aprobar pero realmente la verdadera escuela empieza ahora cuando te subas a un camión y lo cojas y lo cojas cargado con 24 con 24 toneladas arriba ahí y cuando notes los kilos que te empujan en las bajadas ahí es cuando empieza tu verdadero examen eso me lo dijo mi profesor de la autoescuela y entonces claro cuando cuando el empresario se da cuenta de que si me he traído un chofer que le pago una mierda pero que cada semana me viene con un porrazo en la tractora o me la va liando por ahí y resulta de que cada vez que viene me tengo que gastar 500 600 700 euros en reparar el camión porque o me rompe un escalón me rompe un escalón el escalón derecho me roza el camión por la derecha rompe los intermitentes rompe los pilotos me raja la lona cada dos por tres porque la va rozando por ahí claro ¿qué pasa? pues que el jefe los jefes se empiezan a dar cuenta que a veces hay que pagar más y tener gente con mucha experiencia y la experiencia o sea una persona que lleva muchos años montado en esto esa ha sido su verdadera escuela y eso hay que pagar y ahora y ahora las empresas se están dando cuenta y entonces ¿qué están haciendo? ¿qué maniobra están haciendo? llamar a antiguos conductores que se les fueron para por mejorar su situación laboral o sea por ir prosperando laboralmente que es lo más normal del mundo pero claro esos jefes esas empresas tienen todavía sus números de teléfono ¿y qué está ocurriendo ahora? que los están llamando y les están diciendo como por ejemplo en mi caso cuatro o cinco veces en los últimos dos meses hombre Tony ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estás? oye ¿te acuerdas de mí? soy fulanito ah sí hombre ¿qué tal? oye ¿qué? ¿cómo estás? ¿estás trabajando? ¿y qué? ¿qué tal estás ahí? ¿y ¿y de dinero qué? ¿cómo va la cosa? ¿cuánto cobras? ¿y echas muchas horas? así va la cosa esto es lo que está pasando bueno de hecho en mi empresa en mi empresa bueno mi jefe entre entre uno que se ha jubilado otro que al final bueno lo tuvo que echar y otro que le ha pasado esto que lo llamaron de donde estaba antes le ha cuadrado mejor la cosa le ha mejorado las condiciones le han quitado horas pues claro cuando estás trabajando 14 y 15 horas cada día eso quema mucho quema mucho que ahora en otro vídeo os leeré un un artículo de diario del transporte que se titula los choferes dicen no a las 15 horas pero esto luego luego lo comentamos yo lo leo en otro vídeo cuando no esté conduciendo o sea que a ver hay una cosa que está clara las reglas del juego tienen que cambiar hoy mientras estaba repostando se me ha acercado una persona a saludarme pero bueno esto es a medida que contra más gente te conoce pues gente que no compañeros que tú no conoces de nada pero se acercan y te vienen a saludar hombre don Tony Cornella cuántas ganas tenía de encontrarte por ahí y saludarte y felicitarte por lo que haces y claro y ya hombre ya si puedes y cuadra la cosa pues hablas un poquito con ellos que me sorprendió el otro día el viernes pasado el viernes pasado aparco el camión y cuando voy a salir ya a la calle a buscar mi coche habían había un matrimonio que yo juraría juraría que vieron el camión pero me estaban esperando fuera para saludarme porque el hombre me lo dijo me dijo ostras Tony yo es que soy de Cornilla y soy seguidor de tu canal también y claro cuando he visto algún vídeo y he visto la panorámica del vídeo pues ahora lo estaba hablando con mi mujer que tiene que ser aquí y entonces al ver el camión rojo digo uy pero claro te he visto digo oye espérate que igual es él y sí sí lo que pasa es que bueno no me pude nada me sabe mal no me pude quedar con ellos un ratito porque ya iba justo que además se lo dije que iba a buscar a mi mujer al trabajo con el coche al Prat y no me pude no pude quedar pero es que han de cambiar las reglas del juego porque hoy por ejemplo este compañero que se acerca a saludarme me ha preguntado bueno Tony que nos jubilaremos a los 60 y claro mi respuesta ha sido está muy complicado ¿por qué? porque realmente realmente a las empresas incluso a la propia administración y al propio gobierno le preocupa más que se queden parados los camiones que lo inseguro que sea que nosotros los llevemos es decir les importa poco que nos dé un mareo que nos dé un ictus cerebral o que nos dé un infarto se nos vaya el camión crucemos la autopista y nos saltemos al otro lado y nos llevemos 10 familias por delante les preocupa menos eso que el hecho de que nos jubilemos a una edad a una edad equilibrada para no convertirnos en un peligro en las carreteras con estos vehículos tan grandes que les recuerdo a los que no conozcan el tema que llevar un vehículo de estas dimensiones cargado de kilos requiere unas habilidades especiales y una atención especial que no tiene nada que ver con un turismo entonces visto esto y vista la edad media del conductor asalariado que va a montar el camión como nos dejen que nos empecemos a jubilar dentro de 4 5 6 años aquí no va a quedar ni el tato para llevar los camiones porque no viene detrás un relevo generacional no viene y claro traerte engañado a gente de otros países para esclavizarlos aquí tampoco son tontos y cuando aquí han aprendido porque Españistán se está convirtiendo en país escuela y la puerta de entrada a Europa por ejemplo los marroquís muchos de ellos saben hablar francés entonces ¿qué pasa? pues puede ser que estén aquí unos años aprendan bien el oficio y cuando tengan la carta europea para poderse mover por Europa pues se van a Francia a trabajar ¿por qué? porque le pagan más normal yo es que haría lo mismo y es más y es más antes de irme de aquí yo de aquí me voy con dinero a la empresa donde esté le hago una reclamación de horas el último año usando el selector de actividades del tacógrafo le hago una reclamación de horas y me voy de aquí con 12.000 euros tranquilamente en el bolsillo para Francia ¿eh? o sea tú te has estado aprovechando de mí ¿verdad? bueno pues ahora me toca jugar a mí a lo mismo ahora me toca a mí y todo lo que me has robado me lo vas a devolver y me voy de aquí con dinero que por cierto y cosa que me alegro y mucho porque los empresarios de aquí los malos empresarios no se merecen otra cosa me alegro mucho que me estoy enterando de que mucha gente de fuera está empezando a hacer reclamaciones de horas antes de largarse para irse con pasta con dinero sí señor chapó con dos cojones bien hecho muy bien hecho que yo haría lo mismo yo si voy a otro país y veo que me están explotando que me están tomando el pelo yo sí sí pero te voy a dejar un añito que me tomes el pelo luego luego tiro los dados yo y empiezo a jugar yo que te vas a enterar y además me voy a inspección de trabajo y seguridad social y lo denuncio por fraude a la seguridad social me voy con con una pericial de mi tacógrafo con el informe del abogado de la cantidad de horas extras que llevo hechas el contrato de 39 horitas y media semanales y las nóminas donde no hay ni una puñetera hora extra reflejada se les cae el pelo se les cae el pelo o sea que la gente está empezando a espabilarse y me alegro un montón me alegro mucho claro antes se agachaba la cabeza sí cuál era la canción del verano la frase top la frase estrella del empresario oye pues si no quieres hacerlo si no quieres si no quieres hacerlo en mi mesa tengo una montaña así de currículums hay amigo pero es que la montaña ya no está ya no hay montaña y tienes camiones parados y ya no hay currículums en la mesa ya no hay pero por qué porque esta situación la habéis provocado vosotros de ir aprovechando de los conductores asalariados o sea estáis cosechando lo que lleváis durante mucho tiempo sembrando el bumerán se os ha vuelto para vosotros es así de sencillo entre otras cosas porque ayer justo ayer mismo estaba haciendo una entrevista con una pareja para cerrar fecha de boda para el 15 de para el 15 de julio del año que viene y bueno a ver yo con muchas parejas pues les cuento un poco también lo que hago entre semana que soy conductor de camión que trabajo en el puerto barcelona y tal con contenedores y claro y bobo de mí vale tonto de mí que siempre digo hombre yo a ver tema de las bodas bueno voy cubriendo voy haciendo voy colaborando con un estudio con otro pero bueno es más un hobby es más un hobby que que un trabajo o sea lo hago porque me encanta la fotografía anunciar y tal pero es más un hobby que otra cosa pero bueno yo ya con el camión yo ya me ganó la vida muy bien bueno y me dice el chico porque los dos ella y él camareros en la misma pizzeria no voy a decir el pueblo pero bueno un pueblo tirando hacia Tarragona vale pizzeria en mitad el pueblo y los dos camareros de esa pizzeria o sea trabajadores de la hostelería y me dice el chico dice hombre a ver yo tengo entendido que los camioneros ganáis muy bien de hombre a ver yo no me quejo yo vengo ganando entre 2.100 2.200 depende el mes depende de si se han hecho muchos viajes o menos pero por ahí le anda eso sí con las pagas extras las dietas todo metido ahí pero de lunes a viernes no trabajo los sábados los domingos no tengo que salir ni por la mañana ni después de comer o sea que bien no me puedo quejar y tengo el camión aparcado muy cerca de casa bueno ¿cuál es mi sorpresa? y me dice el chaval dice ¿y cuántas horas haces? digo uff aquí sí quemó aquí no te voy a engañar normalmente la cosa va entre 13 y 15 horas diarias o sea a ver la media son 14 la media 14 horas diarias y hay días que hay que tirarle 15 15 horas y me dice y me dice el chaval me dice oye pues no te sepa más lo que te diga pero no estás tan bien pagado ni mucho menos camarero de una tichería cuidado entonces ahora entendéis que la gente joven no mire no mire para este sector ¿lo entendéis? ¿sois capaces de verlo? no, no a los camioneros no lo pregunto o lo pregunto a los empresarios estos ¿eh? que parece que están aquí que bueno su único su único fin su única obsesión es amasar dinero amasar dinero como si fueran a heredar el planeta chico que no te vas a quedar aquí que aquí no te quedas el planeta no lo vas a heredar ¿vale? y aferraos al mundo material pero aferraos aferraos que son los que verdaderamente lo pasan mal cuando llega el momento que les enseñan el catálogo de ataúdes esos son los que peor lo pasan porque están tan aferraos al mundo material y a los lujos que cuando se acerca a la hora final y les enseñan el catálogo de ataúdes se dan cuenta que todo lo que han hecho y todo lo que han conseguido lo van a disfrutar los que vienen detrás que no van a pegar palo al agua ¡Ja, ja! ¡Gilipollas! ¡Eres gilipollas! ¿Vale? o sea en fin esto es lo que tenemos arrancamos la semana así y tendremos y tendremos pues nuestra sección de Miguel Ángel Pregunta que será el viernes ese vídeo saldrá publicado el viernes yo lo montaré antes pero como puedo dejar los vídeos programados pues los subo y los programo y Youtube ya los va lanzando de forma automática este vídeo saldrá el viernes por la mañana más o menos a media mañana y luego pues bueno iremos comentando cosas también comentaros que bueno Asset los compañeros de Asset pues sigue adelante con paso firme sin grandes publicidades sin grandes sin grandes historias pero ayudando de verdad a los que están con nosotros a los que han creído en nosotros y a los que desde un principio entendieron entendieron que más vale darle una oportunidad a un proyecto cuyo fin es intentar conseguir ese sindicato real para los trabajadores del transporte y especializado en los transportes o sea en los trabajadores del transporte porque sí hay otros sindicatos pero tocan muchas ramas tocan muchos sectores no 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 Asset es únicamente y exclusivamente especializado en los trabajadores del sector del transporte en los empleados del transporte y claro cuando tú te especializas en una materia lógicamente si todos los esfuerzos van en la misma dirección tiene que funcionar ¿vale? tiene que funcionar tiene que funcionar eso sí yo siempre he dicho una cosa si imaginaos que Tony Cornilla pues no ayudara sacando públicamente las mierdas del transporte el gran fraude que hacen las empresas del transporte a la seguridad social obligando también desde el ministerio o sea para que lo sepa el ministerio de trabajo y seguridad social que ese artículo 34 el apartado 3 del artículo 34 que dice que ningún trabajador puede tener un descanso inferior a 12 horas de jornada a jornada laboral y que aquí se lo están pasando por el arco bueno pues eso en magistratura de trabajo ahí el arco no existe el arco no existe y todo esto acaba saliendo y cuando un chofer levanta la mano y denuncia la empresa palma la empresa palma ¿por qué? porque durante décadas todas o por lo menos el 98% voy a dejarle ahí un pequeño beneficio de la duda a alguna que lo haga bien que me extraña pero todas palma porque todas lo están haciendo mal y a sabiendas y lo saben por eso cuando hay el último acto de conciliación en magistratura antes de entrar a juicio la empresa suelta vamos se vacían hasta los bolsillos encima de la mesa porque no les interesa meteroslo en la cabeza no les interesa que el juez vea toda la información que tiene el abogado de la acusación ¿vale? no le interesa y hay un antecedente muy bueno hay mejor dicho hay un precedente muy bueno cuando el señor Santos Valladolid abogado laboralista que ya está jubilado el hombre llevó las denuncias de seis empresas del puerto de Barcelona seis conductores del puerto de Barcelona denunciaron a seis empresas ninguna llegó a entrar al juicio salvo una que le dijo al chofer eh mierdecilla ya te veré en el juicio mierdecilla bueno pues primero despido nulo segundo le tuvieron que pagar las nóminas desde que lo echaron hasta la fecha del juicio tercero le tuvieron que pagar todas las horas extras hechas demostradas con una pericial del tacógrafo cuarto lo tuvieron que readmitir y quinto le dijo el juez al abogado de la empresa le dijo si este señor me vuelve a ver a mí y me dice que la empresa ha tomado represalias contra él yo voy a actuar de otra manera contra la empresa ¿vale? eso fue lo que dijo el juez y a partir de entonces cada dos años la empresa tenía que presentar los discos de los tacógrafos las nóminas de los conductores y los contratos de los conductores cada dos años la empresa iba como un reloj como una vela allí no se perdía ni una hora extra ¿qué os parece? ¿vale? o sea que no os penséis de que eh sois malos que estáis reclamando cosas raras no, no, no 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 es lo que os pertenece ¿vale? y los primeros que lo que los primeros que lo lo tenéis que hacer sois la gente de fuera que os están pagando una mierda y os están teniendo semanas y semanas fuera de vuestras casas eso vosotros sois los primeros que lo tenéis que hacer y en otro vídeo en otro vídeo os hablaré de cómo hacer las denuncias en el buzón del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y ojo no caen en saco roto no caen en saco roto si este ministerio este buzón recibe varias denuncias que apuntan a la misma empresa ahí es cuando actúan ahí es cuando actúan pasa un poco como con el buzón de las denuncias anónimas de donde no se cumple no se cumple ese decreto ley 3 barra 2022 que hace mención al tema de las cargas y las descargas por parte de los conductores en vehículos pesados y en plataformas salvo las excepciones claramente tipificadas bien pues hay un buzón hay un buzón para hacer estas denuncias anónimas que la administración actúa pero necesitan pero necesitan nuestra ayuda ¿vale? o sea los funcionarios ya saben como estamos la guardia civil ya saben como estamos y nos quieren ayudar porque ya saben que nos tienen esclavizados y muchas veces y muchas veces cuando de forma inexplicable se sale un camión de la carretera o vuelca en mitad de la autopista no digo todas pero muchas veces suele ser por agotamiento del conductor por la cantidad de tropelías que además le hacen algunas empresas sobre todo las que llevan frigoríficos de hacerles quitar las tarjetas de los tacógrafos y mover los camiones durante su periodo de sueño para poder entrar a cargar o a descargar a un muelle o sea es vergonzoso que su tiempo real de trabajo su jornada real de trabajo ronde las 20 horas y luego esa criatura tenga que que hacerse igual 600 700 800 kilómetros de un punto a otro pocas cosas pasan en la carretera pocas cosas pasan en fin señores como siempre un placer haber estado con ustedes y esta semana pues iremos generando contenido y hablaremos de muchas cositas de acuerdo nos vemos en el próximo vídeo y ya saben no se me despisten que les quiero chao